Para Zona MLC te saluda Carlos Álvarez y continúan los problemas de la temporada recortada del béisbol de grandes ligas con el COVID-19. Ahora un nuevo equipo está reportando dos integrantes que salieron positivo. Ya se sabe ampliamente del caso de los Marlins de Miami que prácticamente cada día que pasa reporta un caso nuevo positivo de COVID-19 dentro de este equipo. Hasta ahora son 19 las personas que pertenecen a los Marlins afectadas o infectadas con el COVID-19. 17 jugadores y dos personas que pertenecen al staff. Ahora los cardenales de San Luis están reportando dos casos positivos de COVID-19. Los dos son jugadores y el equipo todavía no ha identificado quiénes son. Esta situación ha llevado a que las grandes ligas pospongan en el juego de hoy viernes entre los cardenales de San Luis y los cerveceros de Milwaukee. Esto quiere decir que hoy viernes son seis los equipos que están inactivos que no van a jugar. Tenemos los cardenales y cerveceros pero también los Phillies, los nacionales, los Blue Jays y también los Marlins. La MLB también anunció que el juego entre los cardenales y los cerveceros para mañana todavía no se ha pospuesto pero eso puede cambiar en cualquier momento. Los jugadores de los cardenales lo que se ha hecho con ellos es aislarlos en sus cuartos de hotel para hacerles las pruebas del COVID-19, determinar si se ha propagado más el virus o si solamente son estos dos jugadores que están infectados con el COVID-19. Pero vamos a ver lo que va a suceder. Mientras tanto por otro lado también se está anunciando que dos personas que pertenecen a los Phillies de Philadelphia que no son jugadores también salieron positivo. Y buenas noticias para los nacionales porque Juan Soto ya se le dio el visto bueno por parte del equipo para que regrese a jugar en el béisbol de grandes ligas. Solamente hay que esperar la luz verde de Washington DC porque así lo requiere la ciudad antes de que Juan Soto vuelva a reintegrarse a su equipo. Para MLS Deportes, te saluda Carlos Álvarez.